hola mis amigos bienvenidos a la city sin gluten hoy vamos a hacer unas galletas sin gluten sin azúcar súper rápida y fácil espero que les guste necesitaremos 100 gramos de avena sin gluten puede ser en hojuelas otra harina de avena miren estas son las marcas que utilizo yo para que vean que si si hay avena sin gluten yo las compro en hojuelas y las muelo para hacer harina pero también se puede comprar harina de avena yo muelo la avena en un molinillo de café pero también puedes hacerlo en una trituradora es súper rápido y fácil y también sale más económico a hacerlo así miren queda súper finita y si no estás suscrito al canal suscríbete rápido fácil y gratis ahora 50 gramos de pasta de dátiles yo lo que he hecho también es moler triturar los dátiles y hacer pasta pero yo sé que en españa también venden la pasta ya hecha lo que he hecho es triturarla así y listo tienen que tener cuidado porque si tu triturador no sirve para esto pues puede dañarlo también necesitarás 100 gramos de almendras molidas en la caja de información te dejo las posibles sustituciones necesitarás también un huevo tiene que ser mediano porque si es más grande tendrá más líquido una pizca de sal y mezclamos bien 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 hasta espumar luego le agregaremos un cuarto de taza de aceite vegetal yo estoy agregando aceite de girasol pero puede ser de oliva suave también y mezclamos muy muy bien tiene que esmulsionar como si estuvieras haciendo una mayonesa le agregamos vainilla al gusto o cualquier otro sabor y mezclamos y por aquí arriba te está saliendo una tarjeta a otra receta esto es unas donas de chocolates súper rápidas y deliciosas clica sobre la tarjeta y te lleva directamente pero quédate que te vas a querer ver el final de esta receta deliciosa en este punto le agregamos la harina de avena y mezclamos y le agregaremos un cuarto de taza de bebida vegetal puede ser también leche o agua y en este punto le agregaremos las almendras molidas y la pasta de dátiles y mezclamos todo muy bien hasta integrar si quieres le puedes agregar un poco de canela esto hará que parezca que tiene azúcar o parezca más dulce de lo que es la galleta esto exalta el sabor de la galleta así que por ahí un truquito para los que no lo sabían como sabemos cuál es la textura perfecta porque agarramos un poquito de masa y se forma una bolita así esta masa la vamos a envolver como te muestro y la llevaremos al congelador por media hora aproximadamente o hasta que la vayamos a utilizar puedes guardarla por días eso sí si está muy congelada tienes que esperar a que se atempere antes de preparar las galletas la envolvemos así y hacemos un rollo tan delgado como queramos el tamaño de las galletas así simplemente cortaremos del tamaño que queramos y vamos a llevar por 30 minutos al congelador una vez lista sacamos preparamos nuestra bandeja donde vamos a poner las galletas y vamos a cortar los pedazos así como te muestro agarramos el pedazo y vamos a hacer una bolita esta bolita la primera yo le voy a colocar hojuelas de avena por arriba así que la paso por avena y luego la aplasto así pero tú puedes colocarla o adornarla como quieras a mí que me encanta así la segunda la voy a rellenar con una especie de nutella que he encontrado el otro día en el supermercado que es dulce por dátiles miren así es sin gluten y sin lactosa y está muy buena y es endulzada con dátiles así que ya saben la voy a rellenar con esto y está delicioso lo que hacemos es aplastar un poquito más hacemos como un huequito en el medio y le vamos a poner el chocolate así y vamos a cerrar como te muestro haremos una bolita y aplastaremos y la colocamos en la bandeja adicionalmente por arriba le voy a poner un poquito de chocolate super deliciosas quedaron estas galletas magníficas para la tercera opción voy a dejar la masa tal cual y le voy a poner o colocar un poco de arándanos por arriba porque me da curiosidad como quedaría una galleta con arándanos llevaremos a hornear una vez que estén listas llevamos a hornear a 200 grados por unos 15 minutos aproximadamente dependiendo del horno calor arriba y abajo y dependiendo también si las quieres más crocantes o menos crocantes y listo miren que delicia al final del experimento con los arándanos quedaron deliciosos le da una especie de ácido espectacular y la de chocolate magnífica realmente si puedes hacerlas te recomiendo que las pruebes porque están deliciosas si te ha gustado el vídeo por favor dame un like comparte que es importante para que nos conozcan y bueno déjame un comentario me encanta saludarlos en los comentarios un besote gigante ahora vamos a ver por dentro miren que delicia estaban mis sobrinos en casa y les fascinaron nos vemos en el próximo vídeo un beso mega gigante muchas gracias por estar allí miren